Los mexicanos Sirvin Chucky Lozano y Eric Guti Gutiérrez siguen intratables con el PSV en la Liga de Holanda, y este sábado dieron una demostración de buen fútbol ante Lemen, quienes cayeron 6-0. El equipo granjero dominó todo el encuentro, y así lo demostró desde los primeros minutos que marcó Gastón Pereiro al minuto 12. No te pierdas, confirmado. Siete contendientes abandonan Exatlón tras accidente de avión. Posteriormente Luke Geyung aprovechó su buena ubicación y marcó en dos ocasiones. Antes de que terminara el encuentro, Pereiro nuevamente se hizo presente en el marcador, y mandó el electrónico a 4-0 antes de que terminara la primera parte. Para el segundo tiempo entró Eric Gutiérrez y aunque siguió el dominio, no pudieron marcar muchos más. Sin embargo, Guti aprovechó sus minutos. En el minuto 79, entre una serie de rebotes, el canterano de Pachuca se encontró con un balón flotadito en el área, y golpeó de buena manera para marcar su tercer gol del torneo. Irving Lozano también quiso entrar a la fiesta de goles y al 87, Chucky recibió un pase filtrado recortó y marcó un gol más.